3, 2, 1, ya, izquierda, 2, derecha, 2, izquierda, 4, árboles, dentro, y, derecha, 3, se tierra, y, la 3, larga, se estrecha, y, muy larga, recto, y, queda, 3, corta, y, derecha, 3, larga, izquierda, 3, por el resalte, 4, chican, derecha, 5, larga, larga, recto, y, izquierda, 2, por la derecha, larga, se abre, no corta, recto, y, chicano, por el resalte, izquierda, 3, muy larga, se abre, por la derecha, muy larga, y, izquierda, 3, larga, recto, y, izquierda, 4, en, bache, por el resalte, en, izquierda, 6, se abre, y, recto, en, derecha, 1, larga, izquierda, 1, larga, en, derecha, 2, muy larga, se tierra, atención, fuera, izquierda, 6, no corta, recto, en, derecha, 4, y, recto, derecha, 1, larga, y, izquierda, 3, terraplén, fuera, en, porquilla derecha, larga, ¿qué está haciendo? izquierda, 4, no corta, derecha, 6, se abre, y, izquierda, 6, recto, y, por la verga, estrecha, derecha, 3, se tierra, y, izquierda, 4, larga, por el cruce, en, derecha, 2, y, izquierda, 4, derecha, 3, se tierra, a, derecha, 6, recto, izquierda, 2, muy larga, por el cruce, y, corta, en, izquierda, 6, se estrecha, derecha, 1, muy larga, recto, en, izquierda, 2, muy larga, se abre, y, izquierda, 1, larga, atención, porquilla, derecha, se tierra, larga, recto, por el rasante, recto, en, izquierda, 6, no corta, derecha, 3, muy larga, en, izquierda, 6, se abre, a, recto, y, izquierda, y, ¡Suscríbete al canal! 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 Derecha 3, larga Y, y la izquierda muy larga Se abre Derecha 3, por el rasalte Y, izquierda 2 Derecha 2, larga Se abre a, izquierda 3, larga Y, izquierda 2, larga Y, izquierda 3, en Derecha 3, y, derecha 6 Atención, en, izquierda 6 Derecha 2 Derecha 4, muy larga Se abre a, derecha 6, muy larga Derecha 4, larga Y, izquierda 6, muy larga Se estrecha Derecha 1, larga Ven, izquierda 2 Por el rasalte Derecha 4, muy larga Se abre Luego, izquierda 5 Por el rasalte Ven, derecha 4, muy larga Se abre Y, izquierda, muy larga Se tierra Se tierra Y, se estrecha Recto Ven, derecha 2, larga Se abre Derecha 4, larga Recto Y, se estrecha Ven, derecha 2, larga Por el rasalte Se abre a, manche Más Derecha 4 Ven, izquierda 5, larga Y, derecha 4, larga Derecha 3, muy larga Se abre Se abre Se abre Se abre ¿Estás bien? Recto Por el rasalte Ven, en Derecha 3, larga Y, izquierda 4, larga Y, fin Se abre Derecha 3, larga Y, izquierda 2, larga Y, izquierda 6, larga L coat $%$$%$% senin No e- No- 3, 2, 1, ¡ya! ¡Inquierda, dos! Derecha, 3, muy larga, se abre, por el rasalte, ¡eh! Derecha, 1, muy larga Izquierda, 2 Izquierda, 2, larga Atención, por el rasalte, derecha, 5, ¡eh! Izquierda, 4, larga Derecha, 3, por chical, ¡y! Derecha, 2 Derecha, 3, por el rasalte, ¡eh! Izquierda, 2, larga ¡Y! Izquierda, izquierda, larga Derecha, 5 Derecha, 2, atención, marcha Izquierda, 2, por el rasalte, ¡eh! Izquierda, 2 Derecha, 2, por el rasalte, ¡eh! Derecha, 3, larga Derecha, 3, por el rasalte, ¡eh! Izquierda, 4 Derecha, 2, ¡eh! Izquierda, 6 Poquilla derecha, larga Derecha, 4, larga Se abre, más Derecha, 4 Poquilla izquierda, larga Izquierda, 4, ¡eh! Poquilla derecha, larga Se cierra Izquierda, 2, por el rasalte Por el cruce, ¡eh! Derecha, 2 Izquierda, 5 Atención Izquierda, plena Fuera Derecha, 2, larga Iz, recto Derecha, 1, larga Por el rasalte Atención Derecha, 5, larga Iz, izquierda, 5, puerta Iz, derecha, 4 Árboles Iz, izquierda, 5 Árboles Dentro Iz, izquierda, 2, larga Pache Iz, derecha, 6 Iz, izquierda, 2 Iz, derecha, 6 No corta Iz, izquierda, 2 Y, derecha, 3 Derecha, 3 Iz, poquilla izquierda, larga Atención Fuera Iz, izquierda, 5, larga Iz, derecha, 6 Por el rasalte Iz, izquierda, 5, muy larga Iz, derecha, 5 Iz, cruce, derecha Derecha, 3, larga Por el rasalte Derecha, 5, muy larga Se abre Porquilla, izquierda No corta En, derecha, 2 Iz, izquierda, 1 Por el rasalte En, derecha, 5, larga Iz, izquierda, 5 Más, derecha, 6 Más, derecha, 6 Derecha, 4 Atención Rota, izquierda Por la perca Derecha, 6 Larga, recto Atención Por el salto Y, izquierda, 1 Recto Derecha, 5 En, izquierda, 6 Y, derecha, 4 Muy larga Recto En, derecha, 4 Larga Árboles Buenas Derecha, 4 Y, se estrecha Iz, izquierda, 4 Larga Por el rasalte En, derecha, 1 Muy larga Recto En, izquierda, 2 Iz, izquierda, 3 Larga Se tierra Y, porquilla derecha In, izquierda, 1 Derecha, 5 En, porquilla In, izquierda Cortar Y, derecha, 5 Larga Por el cruce En, izquierda, 6 Muy larga Por el cruce En, derecha, 6 Corta Derecha, 6 Panja Dentro Y, por el cruce Conquilla, izquierda Larga Sento Dentro Muy larga Recto En, derecha, 6 Larga Se abre Derecha, 3 En, izquierda, 3 Recto Y, fin Oh Derecha, 3 Derecha, 3 Derecha, 3 Derecha, 3 P No To Vanessa Derecha, 3 Derecha, 4 Derecha, 4 Date Sento Edna And E Dos De Derecha, 4 Derecha, 4 Derecha, 4 Tres, dos, uno, ya. Derecha tres, larga. Es, bache. Y, izquierda cinco, muy larga. Se tierra. Larga, recto. Por el rasal, y, y, derecha seis, larga. Por el cruce, y, izquierda seis, corta. Falta, dentro, recto, y, izquierda cuatro. Y, cruce derecha, corta. Izquierda cuatro, corta. Y, cruce derecha, corta. Izquierda cinco, larga. Y, derecha seis, corta. Y, izquierda seis. Y, recto, en, porquilla, izquierda. No corta. Y, derecha cinco, larga. Se abre. Se estrecha. Por el rasal, y, en, derecha dos. Muy larga. Recto. Por el rasal, y, izquierda dos. Y, derecha cuatro, larga. Se abre. Izquierda seis. Izquierda tres, larga. Larga. Recto. Por el salto. Izquierda cinco, y, derecha seis. En, izquierda cinco. Recto. En, marche. Atención. Por el salto. En, recto, y, izquierda seis. Cruce derecha. Por la perda. En, izquierda cinco. En, izquierda cinco. Y, derecha cinco. En, izquierda cinco, larga. Por el rasal, y, en, derecha dos. Y, izquierda dos, larga. Porquilla derecha. No corta. En, izquierda cinco. Muy larga. Por el rasal, y, izquierda tres, larga. Por el rojo. En, derecha seis. Muy larga. Se entierra. En, derecha dos. En, izquierda cinco. Muy larga. Se entierra. En, derecha cuatro. Por el rasal, y, derecha tres. Recto. En, izquierda uno. Y, chicar. En, recto. Derecha tres, larga. En, izquierda seis, larga. Más. Derecha seis, larga. Izquierda tres. Y, derecha seis. Atención. Fuera. En, izquierda seis, larga. Derecha dos, larga. En, izquierda seis. No corta. Y, recto a derecha. Corta. Derecha uno, larga. Y, porquilla izquierda. Banda. Dentro. Derecha seis. Y, porquilla derecha, larga. En, izquierda seis. Corta. Y, izquierda tres. Porquilla izquierda, larga. Derecha seis. Corta. Se abre a... Izquierda tres. Y, derecha cuatro, larga. Y, izquierda dos, larga. Y, derecha cuatro. Por el salto. En, chicano. Por el salto. En, izquierda tres. Muy larga. Y, izquierda seis. ¿Estás bien? Porquilla derecha. Y, derecha tres. Y, izquierda cuatro. Muy larga. Se abre. Y, izquierda cuatro. Larga. Por el salto. Y, derecha cinco. Muy larga. Corta. Y, izquierda seis. Y, izquierda dos. Muy larga. Y, derecha dos. Se abre. Por el salto. Y, izquierda uno. Larga. Bien. Derecha dos. Y, izquierda uno. Larga. Por el salto. Y, izquierda tres. Muy larga. Derecha uno. Por el salto. Derecha tres. Bien. Marche. Derecha tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Larga! ¡Recto! ¡Por el salto! ¡En! ¡Llecha 6! ¡Muy larga! ¡Larga! ¡Recto! ¡Por el rasante! ¡En! ¡Ruja izquierda! ¡Y! ¡Manche! ¡En! ¡Izquierda 5! ¡Larga! ¡Atención! ¡Por el salto! ¡En! ¡Izquierda 3! ¡Larga! ¡Derecha 3! ¡Larga! ¡En! ¡Ruta izquierda! ¡Cortar! ¡Y! ¡Derecha 4! ¡Larga! ¡Derecha 5! ¡Larga! ¡Ezquierda 4! ¡Larga! ¡Y! ¡Ruta izquierda! ¡Izquierda 4! ¡Y! ¡Derecha 5! ¡En! ¡Izquierda 4! ¡Larga! ¡Y! ¡Ruta izquierda! ¡Izquierda 1! ¡En! ¡Derecha 3! ¡Muy larga! ¡Por el puente! ¡Izquierda 3! ¡En! ¡Ruta derecha! ¡Cortar! ¡Izquierda 2! ¡Larga! ¡Por el rasante! ¡Por el rasante! ¡En! ¡Derecha 6! ¡Larga! ¡Y! ¡O! ¡Charco! ¡Derecha 3! ¡Larga! ¡En! ¡Izquierda 4! ¡Muy larga! ¡Derecha 4! ¡Muy larga! ¡Por el salto! ¡Y! ¡Derecha 5! ¡Atención! ¡Por el rasante! ¡En! ¡Ruta derecha! ¡No! 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 ¡No